Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis? Vamos con la lectura del consejo de los guías espirituales para todos. Ya sabéis que esta lectura no va por signos, que siempre lo digo, pero de vez en cuando entran personas nuevas al canal que no conocen las lecturas. Entonces, a ratos lo voy explicando. Es una lectura donde vemos la energía para este día en concreto, qué energía es la que se mueve, qué se va a mover, qué va a pasar, qué no va a pasar, y el mensaje de los guías. Después de ver la energía que se moverá, transmitimos el mensaje de los guías. Bien, como ayuda, como orientación, como si tenemos que estar pendientes de algo, tal vez, ellos explican siempre el mensaje para eso. Bien, pues vamos con la lectura. Vamos a ver. Tenemos la carta del as de oros en la parte trasera. Los ases siempre son inicios, ¿bien? Los ases son cambios de ciclo, cosas que empiezan. Bueno, aquí tenemos el as de oros que representa la economía, la base material, ¿vale? Elementos de tierra. Una casa, aparece aquí dibujada, como veis, bueno, más que una casa es una mansión, ¿no? Porque una casa, bueno, una mansión, ¿no? Ahí. La carta del loco, el hombre verde, el diez de bastos. Ahí las cargas, que llevamos muchas cargas, muchas, muchas cargas a cuestas. Hay una distorsión mental, es lo primero que veo, ¿vale? Hay una situación de cargas, pero a nivel mental, sobre todo. El dos de copas, relaciones afectivas, lazos afectivos, la reina de pentáculos. Siento que va a ser un día donde nos vamos a proponer cambiar cosas, qué es lo que más nos interesa, qué es lo que no nos interesa, desechar posiblemente patrones antiguos, desechar cargas que nos están limitando a poder seguir avanzando, ¿vale? Vamos a sacar las cartas de la línea de abajo, el paje de copas. Las ruedas, sí, vienen cambios, ¿eh? El rey de copas y el seis de oros, ¿vale? Vienen cambios y vienen sorpresas. A ver, los cambios, sobre todo, están dirigidos en la parte mental, en la parte material, pero también en la parte emocional. Pero, sobre todo, pesa más, hay algo que pesa más, pesa más la parte material y la parte emocional. Porque, mira, en sí los cambios a nivel mental no los veo. Veo que hay que cambiar la parte emocional y la parte material para que la parte mental cambie. Yo lo que siento es como que tenemos demasiadas preocupaciones encima. Pero, claro, esas preocupaciones están en la parte mental. Pero esas preocupaciones vienen por la parte material y por la emocional. Entonces, ¿dónde está la base de lo que hay que arreglar? En las emociones, en los lazos afectivos, en la parte material, ¿vale? Pero hay una sorpresa, os he dicho, sí, sí, hay una sorpresa. Siento que viene algo a modo, puede ser a modo económico, puede ser que te venga un dinero que no esperes, puede ser que te venga una ayuda que tú habías solicitado, por ejemplo, una ayuda del Estado o de algo, y te venga así de la nada, ¿no? Sin esperarlo. Vale. Pues esto es lo que va a venir de cambio. Porque a raíz de venir esto, esta ayuda o algo así, es que vamos a plantearnos cosas nuevas, ¿no? Y vamos a plantearnos, bueno, si a mí esto me está preocupando, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con esto, con esta situación? ¿Cómo puedo cambiarla, no? ¿O a dónde tengo que atender primero para cambiar mi vida? Tengo que atender este punto, este otro, este otro, son los principales, las bases principales. Ahí es donde tengo que trabajar. Lo demás me importa menos, no me importa nada. Lo demás puedo deshacerlo de mi vida, porque es como una carga más. No descarto, ahora que he dicho eso, de que venga un dinero y si hay por ahí alguna deuda, ir quitándola, entonces te quitas cargas, ¿vale? Económicas. Vale, vamos con el mensaje de los guías. Dicen que se nos está dando señales ya tiempo atrás de esto, ¿eh? De esta carga, de situaciones que hay que eliminar. Personas también, ¿eh? Dicen que personas cargan tus energías. Porque hay algunos por ahí que hay personas que están cargando vuestras energías, ¿vale? Entonces, cuando pasa eso, es el momento de eliminar a esas personas de tu vida, ¿eh? ¿Eh? Dicen también, hay una tensión. Hay una tensión en tu vida. ¿Qué tensión es esa? ¿Qué tensión? ¿Qué es lo que más te tensa? ¿Qué problema hay que te...? Estoy mirando el video de ayer. Estoy mirando los comentarios, ¿vale? Si me veis mirando así para el lado. ¿Qué es lo que más te tensa? ¿Qué es lo que más te...? Hace una tensión mental, dice. ¿Dónde está? Que no lo encuentro. A ver si me ha perdido el video. A ver, un momentito. Aquí está. Comentarios. Vale. Bueno, ¿qué te tensa? ¿Qué es lo que te preocupa más? ¿Qué es lo que te hace más daño? Eso es lo que hay que eliminar. Pero dicen los guías que nos están dando señales desde hace tiempo ya, ¿eh? Desde hace tiempo, ¿vale? Bueno, estaba mirando los comentarios aquí porque quería saludaros a algunos. Bueno, a algunos no, a todos. A ver, a algunos no. No es que yo descarte por ahí a nadie. A ver. Voy a acercarme a esto. Voy a ir a los de abajo. Regina es sabón y se traición, mentiras, robo de dinero. ¿Dónde está la decencia y honestidad? Maricuevas dice, que no regrese, que no regrese. Ha puesto un nombre. No me gusta que pongáis nombre en los comentarios. Lo he dicho algunas veces porque es que nunca sabéis que lo lee. Yo no le voy a decir el nombre que ha puesto aquí. Que haga su vida. Bueno, a ver. Siempre cuando alguien regresa tú tienes la llave de cerrarle la puerta. O sea, eso es así de fácil, ¿sabes? Yo si alguien me llama, me escribe que no me interesa, directamente es que no... A lo mejor contesto, pero ya está, ¿no? Fuera. Mar. Sí, volvió por las redes, oculto, ya lo bloqueé. No quiero nada del pasado, claro. Exacto, es que es eso. Corina Irma Arevalo Trujillo dice, si viene, reemplazo al toque. No, no entiendo. Si viene, reemplazo al toque. Melania Chacón dice, esa persona es mi ex, me hizo muchísimo daño a mí y a mi hija. Como dice Andrea, que le caiga el rayo de la justicia. Bueno, tú no puedes pedir eso para nadie, eso lo sabes, ¿no? Porque al final te puede caer el rayo a ti. El karma es el karma. El karma se hace justicia siempre. A veces tarda un poco más, a veces un poco menos, pero pedir un karma para otro, eso nunca se debe. María Luz Mondejar López, gracias. Luz Zenaida Mardonado, mira corazón, yo no acepto a nadie que yo siga sacando de mi vida. No tengo amigos y soy bien cauteloso a la hora de aceptar a la gente, gracias. Es que se trata de eso. Si tú no quieres que alguien vuelva, no le abras la puerta, ya está. Charo Redecilla Domínguez, buenos días. Alicia Medina, che lectura. Gracias, gracias, gracias. Tu guía y tu consejo, mucha luz, bendiciones igualmente. Alicia. Noemí Posada, interesante, mensaje, gracias, querida, bendiciones. Estela Herrera, muchísimas gracias. Andrea Rubín de Celis, pido que el rayo de la justicia caiga. Pues lo mismo, lo mismo que le dije a la otra persona, ¿no? Es que eso no, es un error, es un error. Rosa María Tol, buenos días, Samsara, otro día más. Ana Rivero, hola, bella, muy linda de lectura, bendiciones. Rosa María Tol, gracias, increíble de lectura. Regina, la chica de antes, también. Carmen Fuentes Barbero, mi marido defendió a mi suegra. Bueno, Carmen, a ver, he leído un poco por encima de tu comentario. Mira, cuando hay una persona que está haciendo algo que no nos gusta, siempre tenemos nosotros la... ¿Cómo os digo? Tanto el derecho como el deber con nosotros mismos, ¿vale? De permitirlo o no permitirlo. O sea, es que es así de fácil. Rosa Moraga dice, las personas tóxicas dañan, y lo tengo claro, gracias. María Sánchez Clemente, buenos días. Mariola, gracias por tu lectura y trabajo. Buenos días. Jorge, buenos días, Mariola. La plenitud me la quitó, me la quitó las mentiras, la traición, la falta de respeto hacia mil sentimientos. Pero todo pasa. Dios Todopoderoso lo puede. Sana y le da a cada uno lo que merece en la vida. Bendiciones. Beatriz Llana, muy fuerte. Hoy el mensaje. Sí, fue fuerte el mensaje de ayer, la verdad que sí. Investigaré en mi interior. Sí, es verdad. Es que el mensaje claramente fue para eso. No para pedir karma para otros. No, si es que es mirar en nuestro interior. Es que si no, os estáis equivocando. Al final no estáis aprendiendo el mensaje. Ale, LG. El dolor pasa, solo queda la magnanimidad, la sincronía con Dios, la gratitud y el poder. Esos son los mensajes que hay hasta ahora que estoy grabando. Así que, bueno, porque ya sabéis que yo grabo un día antes, ¿vale? Porque si no, no me da tiempo. No me da tiempo. A las 8 de la mañana en España subir todos los vídeos, yo los 13 vídeos de golpe. Sería imposible, ¿no? No soy una máquina, ni un robot, ni soy mágica tampoco. Bueno, chicos, aquí os dejo. Si queréis dejarme alguna preguntilla por ahí para mañana o para pasar. No sé si todos los días me va a dar tiempo leer, ¿vale? No lo sé. Pero, bueno, mientras pueda, lo quiero ir haciendo. Porque muchas veces es que es verdad que no me da tiempo a saludaros o a contestaros con el corazoncito, con comentarios. Y digo, pues, bueno, pues lo voy a hacer así. Mejor, ¿no? Queda más chulo, ¿no? Bueno, a mí me gusta más, por lo menos. Chicos, aquí os dejo. Que paséis muy buen día. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Chao.